Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por tu presentación. Les agradezco, la verdad, el espacio y pues haber mostrado interés en esta interesante masterclass. Ya pues en un ratito voy a presentarles el programa de pastelería y panadería y en un ratito estaremos con nuestra invitada especial, la docente Consuelo Parto. Entonces, en este momento voy a desconectar mi cámara y a presentar las diapositivas. Por favor, alguien del equipo me confirma que las diapositivas se estén viendo, por favor. Sí, profesor, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como bien sabemos, nosotros somos una institución de educación superior. Que cuenta con más de 23 sedes a nivel mundial y con más de 65 años de experiencia en educación, cosa que pues evidentemente nos va a garantizar la calidad en nuestro nivel de educación. Nuestro programa es un programa que está estructurado, es un técnico profesional en pastelería, panadería y hay un tema muy importante y es que nosotros estamos vigilados bajo ministerio de educación y esto hace que nuestra formación sea por créditos y les va a permitir a cada uno de ustedes poder homologar la formación y avanzar en sus estudios hacia una tecnología o hacia una maestría tecnológica o hacia el camino que cada uno quiera avanzar. Nuestros contenidos son unos contenidos de calidad. Estamos estructurados en tres cuatrimestres. Nuestra carrera dura un año y luego saldrían a su práctica con apoyo de la institución en buscar esos espacios. Y en estos tres cuatrimestres, pues, nos vamos a enfocar en cuatro áreas de formación que son muy importantes. Una de esas, pues, hace parte de la nutrición y de la buena alimentación. El segundo contenido de formación es el área técnica, donde ustedes no solamente van a dominar esas técnicas de pastelería y panadería francesa, que es como la madre de la panadería y de la pastelería, sino llevando todos estos contenidos a una pastelería, una panadería de vanguardia que esté a la altura de las exigencias de un público cada vez más exigente y que finalmente cada vez con este mundo globalizado, pues, tenemos la posibilidad de tener ingredientes y preparaciones y tener la información inmediata de lo que está pasando en el mundo. Entonces, cada vez las instituciones de educación tenemos que ser mucho más exigentes con esos contenidos actualizados que les estamos dando. También vamos a tener el contenido humanístico y el contenido de empresa en el contenido humanístico, pues, nos vamos a enfocar un poco en hacer una introspección de cada uno de ustedes y el por qué llegaron a estudiar panadería y pastelería y crear en ustedes esa curiosidad de la investigación, pero una investigación aterrizada al que hacer de la pastelería y la panadería. Les pongo un ejemplo súper sencillo. Ustedes quieren empezar a desarrollar panes sin gluten, pues para poder hacer esas buenas prácticas de un producto sin gluten, pues tienen que consultar, buscar libros, hacer preparaciones, indagar, apoyarse en sus docentes que tienen una gran formación en diferentes áreas para poder lograr estos objetivos. Y esto finalmente, pues, es una pequeña investigación aterrizada al que hacer de cada uno de ustedes. Y en la parte de empresa, pues, evidentemente, si yo puedo tener unas ideas maravillosas, un producto increíble, una apuesta en escena, un empaque, un desarrollo de producto increíble, pero si yo no domino toda la parte financiera, los costos, cómo llevar a cabo este emprendimiento, este proyecto y cómo aprovecharme de las posibilidades, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente con el crecimiento exponencial de negocios a través del mercado digital, pues finalmente vamos es directo al fracaso, porque si no tengo esa experiencia y no tengo ese dominio, no voy a poder sacar a flote mi empresa. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es a grosso modo como el contenido de nuestro programa y siempre estamos actualizando, tenemos docentes que están vinculados con la industria y se van actualizando y les traen lo que está pasando en el mundo. Ya toqué un poquito rápidamente la malla curricular, les quiero hablar de los docentes, nuestros docentes, digamos que si bien pueden tener una formación tanto en la panadería, en la pastelería, en la gastronomía, en la nutrición, en empresas, son docentes que en este momento se encuentran vinculados con el sector productivo y esto hace que sean las personas idóneas para el programa y nuestro programa tiene un elemento diferenciador que pasa en segundo cuatrimestre y es que tenemos docentes especializados en el acero. O sea, el docente que está en chocolatería es una persona que hizo su formación completa, pero se especializó en chocolatería. La persona que dicta decoración de tortas en fundana es especializada en decoración de tortas. Lo mismo pasa en heladería, en postre al plato, en postre de vanguardia y finalmente pues terminamos haciendo un montaje de un buffet dulce que está a la altura de poder estar en cualquier evento social. Entonces, esto nos va a ir garantizando que ustedes tienen la educación que están buscando y deseando. Nuestra educación es semipersonalizada. ¿Por qué hablo de una educación semipersonalizada? Porque nuestros grupos son grupos realmente pequeños donde realmente el docente va a poder hacer un acompañamiento al hacer de cada uno de ustedes y ustedes van a tener esa posibilidad de tener tutorías individuales para resolver todas las dudas y todos los contenidos que no hayan quedado tan claros. Y adicionalmente a eso, al ser grupos pequeños, sobre todo en la parte práctica, ustedes van a tener esa oportunidad de hacer todos y cada uno de los procesos. En nuestra institución nos diferenciamos porque ustedes no hacen el producto una sola vez. Somos la escuela con más horas prácticas a nivel de contenido, de ejecución de recetas y de ejecución de técnicas. Y esto va a garantizar que el aprendizaje se permide. En la medida en que yo repito algo, lo aprendo y lo domino. Entonces, la institución hace que ustedes repitan, pero no una réplica igual a la otra, sino una réplica en donde vamos un poquito más allá y llevamos estas recetas a una pastelería de vanguardia. Nuestra institución tiene la transversalidad y la interdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que desde primer cuatrimestre ustedes se están mezclando, tienen asignaturas compartidas con estudiantes de otros programas y esto hace que su experiencia sea mucho más enriquecedora y que ustedes de pronto determinen que quieren hacer un énfasis o un doble programa, sí, como un tipo de diplomado en un programa específico, como por ejemplo industrias creativas que va muy alineado con todo lo que es el concepto, el ADN del emprendimiento o fotografía, porque finalmente ustedes encuentran en la fotografía de producto una alternativa para su vida profesional. Entonces, digamos que esta transversalidad nos permite llegar al énfasis y al doble programa y que el ejercicio en LCI sea mucho más enriquecedor y que ustedes puedan compartir y vivir la experiencia LCI, que es muy distinta a las experiencias en otras instituciones educativas. Formación en corto tiempo. Nuestro programa es un técnico profesional que les va a permitir a ustedes estar en el mercado laboral mucho más rápido y adicionalmente a eso, pues tenemos la flexibilidad horaria, tenemos jornada diurno y nocturna siempre y cuando cumplamos con el número mínimo de estudiantes para garantizar el grupo y que esto sea viable. Como yo les decía, tenemos incorporación en el mundo laboral temprana. El emprendimiento es el eje central de nuestra institución y pues obviamente también es el eje central de la nuestra y ustedes van a poder acceder, ya que somos vigilados por el Ministerio de Educación, acceder a la profesionalización de su formación. Aquí vamos a ver algunos de los ejercicios hechos en clase. Este, por ejemplo, es decoración de tortas con crema. Aquí hicimos unos chocolates temáticos de Halloween. En la otra fotografía vemos ya, por ejemplo, el dominio de las técnicas llevadas a Petit Fuss para un montaje de un buffet. Aquí ya están todas las fotografías de los productos cuando hicimos el montaje del buffet. Aquí este es el trabajo en hojaldre, hecho por nuestros estudiantes. Aquí vemos la puesta en escena de la mesa dulce. Todo esto es hecho por nuestros estudiantes. Y bueno, esto realmente es como una mini introducción al programa. Así como lo dijo Juan Tiría, me tienen a mí, tienen a Lina Meneses. Si tienen preguntas, dudas, podemos agendar una cita particular para hablarles más a fondo del programa. Pero hoy les tengo una invitada muy especial. La presentó Juan Tiría. Es Consuelo Pardo. Ella es nutricionista de la Universidad Javeriana. Ha sido docente por más de 15 años. Tiene 15 años de experiencia, más de 15 años de experiencia en educación. Ha sido asesora de empresas muy destacadas en el sector de alimentos. Y bueno, la idea de hoy es tener un espacio para compartir con Consuelo, para que hablemos sobre los mitos y realidades de los alimentos y los mitos y realidades alrededor de la pastelería. Porque hoy en día, pues uno escucha muchísimo, no, es que comer dulce es malo, es que comer gluten es malo, es que todo esto se tiene que abandonar, es que el dulce da cáncer. O sea, un montón de mitos y realidades que vamos a hablar hoy con Consuelo y que nos oriente un poco más. Y yo creo que esta pandemia también nos ha llevado a tener una relación distinta con los alimentos. Digamos que las dinámicas familiares han cambiado, las prioridades han cambiado. Yo siento que este ha sido un muy buen momento para tener una relación distinta con los alimentos. Pero nada, le voy a ceder la palabra a Consuelo, que es la especialista en este tema. Quiero que sepan que a través del chat nos pueden hacer todas las preguntas que quieran, pueden hacer todas las intervenciones que quieran, porque la idea de este espacio es que compartamos, que resolvamos dudas y que nos llevemos como otra visión distinta de lo que puede ser nuestra relación con los alimentos. Consuelito, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas noches. Y yo complacida y agradecida con LCI, con Liliana particularmente, porque en mi ejercicio profesional como nutricionista dietista, y no sé si de los que nos están escuchando, de que nos participan, en algún momento han tenido la experiencia de ir a un del médico, o de ir especialmente a un nutricionista dietista, donde le dice, deje de comer pan, deje de comer grasa, bájale al azúcar, quítete la sal, o si ya sea a nivel personal, ustedes que están aquí como participantes, o si sus familias, sus papás, sus abuelos, han tenido algunas restricciones nutricionales. Entonces, hoy por eso les digo, me siento muy agradecida, porque parte de la experiencia, y de lo que hoy día se está viviendo a nivel mundial, sobre el manejo, el abordaje, la nutrición dentro de la salud, es hablar de estos temas, de no la prohibición, no la satanizar los alimentos, especialmente el tema que ustedes están interesados, como la panadería y la pastelería, porque no engorba. Entonces, por eso se ha creado una gran área, y un gran movimiento a nivel mundial, que lo maneja todo el grupo de soporte nutricional, llámese médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores en salud, que trabajamos algo que se llama alimentación científica. ¿Y qué quiere decir esto? Es realmente observar nuestros hábitos de ingesta, con una aceptación, con una curiosidad, siendo conscientes de cómo tomamos las decisiones, de qué comemos, cómo comemos, cuándo comemos, y qué es lo que estamos ingiriendo, y para qué nos sirve. Y es ahí donde articulan ustedes, o se engranan ustedes perfectamente, y sobre todo con esta orientación que tiene el ICI en este programa, que no es solamente producir un bonito pastel, un bonito croissant, o un sabroso pastel, o una torta, sino que esto sea más allá de beneficiar, o cubrir una necesidad gastronómica, sino que también sea beneficioso para la salud. Entonces tenemos que partir de ahí, de reconocer y de estar todos, y esto es una labor, y que los invito a ustedes como futuros pasteleros y panaderos, de que tengan eso en la mentalidad, partir de que no hay alimento, ni bueno ni malo, el alimento está ahí en servicio de la salud del individuo, que ya el individuo tome decisiones de qué comer, está dado por el valor nutricional, de lo que ofrece el alimento, y de lo que necesita ese organismo. ¿Cómo comerlo? Si se lo come, y voy a poner el ejemplo, porque no creo que algunos de nosotros hemos vivido esta situación, cuando estamos muy ansiosos, nos da por comer, o hay otras personas que totalmente se les quita el hambre, pero normalmente la persona, cuando tiene mucha ansiedad, come de más, y come en una forma que se atavorra de comida, y después dice, oye, ¿cómo comí? ¿Cómo me siento lleno? ¿Cómo me indigesté? Pero, porque no manejamos unos estados emocionales, de estrés, de angustia, de ansiedad, que hace que nuestro comportamiento alimentario, sea como que canaliza esos estados emocionales. Entonces, por eso tenemos que dentro de la alimentación consciente, empezar a saber, ¿cómo comemos? Y eso también está determinado por nuestras creencias, a través de nuestra historia de vida, ¿qué creencias tenemos alrededor? Y aquí en Colombia especialmente tenemos creencias, yo creo que ustedes han compartido con, en sus casas, que alguien le dice, pórtate bien y te doy un dulce, como si el dulce fuera el premio. Entonces, pongamos, eso es una práctica que hoy por hoy, desde el punto de vista de educación nutricional, nosotros reforzamos que no es buena, no es sana, porque está condicionando a la mente de ese individuo, a que comer dulce es lo sano. Si se sabe que el sabor dulce, y voy a decir ya que Liliana lo tocó en su presentación, el sabor dulce, si tiene una connotación fisiológica, tiene un efecto positivo en el organismo, cuando tenemos algo dulce, llámese dulce proveniente del azúcar, de las frutas, o de algún pastel, o de algún producto dulce, tiene un efecto sorbeterio, lo que hace que se aumente los niveles de serotonina, que está relacionado con los niveles de la acidez, de relajación y de tranquilidad en el organismo, entonces hay un efecto fisiológico positivo. Desafortunadamente, hoy por hoy, llámese por industria de alimentos, llámese porque hay mayor oferta de alimentos, tenemos una cantidad de productos que nos dan azúcares, refinados especialmente. Entonces, la carga actual en el consumo de azúcares por individuo es muy alta, y eso es lo que hace daño para la salud, no es que el azúcar sea mala per se, sino es el exceso que estamos consumiendo. Entonces, por eso les hablo que, y esto que les sirva y se lo pueda, me gustaría que cada uno reflexionara sobre cómo selecciona sus comidas, a partir de qué, si me gusta, no me gusta, cómo en exceso esto, empiecen a revisar sus creencias, sus mitos, sus prohibiciones, que a veces, es que a mi amiga le fue bien y bajó cinco kilos, porque dejó de comer harinas. Pues, eso es un mito, eso es una leyenda, le fue bien a ella, pero no quiere decir que me tiene que ir a mí, y si realmente eso tiene algún soporte científico, que sea real. De una vez les digo que eso no tiene soporte científico que dejar harinas, porque el cuerpo necesita comer harinas, harinas, llámese harina de trigo, harina de maíz, féculas, harina de soya, podemos tener muchas variedades, la misma papa, el mismo arroz, que es un cereal, de hecho, todo lo que llamamos este tipo de harinas, no tiene un, nace de lo científico que me diga que es que las harinas engordan, el que engorda es uno, no los alimentos, como les dije hace un momento, es el exceso de lo que estamos comiendo, y la forma no balanceada de lo que estamos comiendo. También es importante, y ustedes seguramente lo han experimentado en vida, que cuando comemos, ¿cuál es la ocasión de comida para hacer? Tradicionalmente, tenemos estructurado que durante el día comemos entre tres a cinco comidas, ya que se desayuno, refrigerios, almuerzo, refrigerio de la tarde, y la cena. Y fíjense que desde el punto de vista pastelera y panadería, en estos tiempos de comida durante el día, siempre está participando productos de panadería y pastelería, porque hay una elaboración de algún pastel, del mismo pan, que es una tradición en Colombia, o la misma, productos de tortas y pasteles durante el día, como refrigerio, una empanadiza, o un croissant. Fíjense que pastelería y panadería, tiene mucha influencia en nuestra alimentación diaria. Entonces, por eso quiero invitarlos a que empiecen a cuestionarse, ese aprendizaje que han tenido a través de su experiencia de vida, y que empiecen a cuestionarlo, y a decir, y a buscar información, y como profesional nutricionista y del área de la salud, hoy día lo que trabajamos es eso, quitemos esa cantidad de mitos, de barreras, de que el alimento es el malo del paseo. Realmente el responsable de tener que comer o seleccionar la cantidad del alimento, es de cada individuo. Pero desde el punto de vista de la panadería y de la gastronomía, es ahí donde ustedes tienen una excelente oportunidad, porque el individuo, y también se los pongo para que ustedes lo reflexionen, cuando usted selecciona un alimento y decide consumirlo, juega muchas cosas de por medio, es los cinco sentidos. En estos cinco sentidos, que es el ver, el oler, el degustar, el tocar el alimento, el escuchar algo crocante, algo que me haga una sonoridad, que sea placentera, hace que yo elabore o estructure una experiencia del arte de comer. Entonces por eso es tan importante, y lo veamos aquí en las fotografías que presentaba Liliana, de lo que construyen desde el quehacer gastronómico en la panadería, en la pastelería, la presentación del producto, cómo lo tengo que emplatar, cómo lo tengo que decorar, y ahí la pastelería es excelente, una oportunidad. Pongamos en mi práctica, asistencial de atender pacientes, yo no prohíbo un postre, yo le digo sí, busque postres de estas y estas características, que ya ahorita me voy a ir más centrada a lo que, así ya Liliana les puso el ejemplo de que, cómo preparo un pan libre de harina de trigo, por libre de gluten, pero tengo que buscar una harina de centeno, una harina, una combinación de ciertas harinas, para que me dé volumen y demás. Entonces es ahí donde la importancia de la salud, y la importancia de las técnicas de preparación de panadería y pastelería, se unen para beneficio de ese consumidor. Entonces por eso quiero entrar un poquito a esa parte de esa alimentación consciente, donde nos lleva a que al comer y al regular, a tener una regulación de esas emociones que siento, a través de un buen producto, llámese un buen pan, llámese un buen pastel, llámese un buen torta de chocolate, un tres leches, pero su presentación, el ver, así como dicen las abuelas, toda la comida entra por los ojos, eso es verdad, la parte visual inmediatamente se conecta con el cerebro, y me da los mensajes, de acuerdo a mi experiencia, de agrado, y de acuerdo al nivel de entrenamiento que yo tenga, yo digo, tengo mayor criterio para decir que este producto es excelente, o está en el estándar normal. Entonces hay esas emociones que genera un producto, por eso es tan importante, no solamente es mirar al alimento, es que eso me engorda o no me engorda, no, es que no hay alimento que engorda, como les digo, pero sí que yo desde el que lo estoy mirando, me empieza a dar una satisfacción, y a dar unas respuestas orgánicas, en las cuales hay unas emociones positivas. Si tengo todo lo contrario, pues hay emociones negativas, y eso me causa más ansiedad, me causa un poco de desagrado, y me puede generar un mayor consumo, si no logro controlar esto bien. Entonces por eso en el contexto de la práctica de alimento, de acción consciente, que como les digo, es como las últimas técnicas que se están utilizando, para controlar la obesidad, controlar el sobrepeso, la misma diabetes, las enfermedades cardiovasculares, es que el individuo no es que se le prohíba, es que usted tiene que dejar de comer tal cosa, no, es que usted tiene que empezar a revisarse, empezar a disfrutar del comer, porque al fin de acá es un placer, es una actividad emocional, pero por eso necesitamos personas preparadas, técnicamente desarrollen esos productos, que le ofrezcan al organismo, más allá de placer de comer, pero que sean beneficiosos en salud. Entonces voy a poner ejemplos muy puntuales, de cuáles son las tendencias, que hoy día se están trabajando, a nivel de pastelería y panadería especialmente, y que por experiencia y acercamiento con Liliana, hemos podido desarrollar, y como Liliana les decía, la investigación es muy importante. Voy a empezar por el tema de las grasas, las grasas es uno de los temas, que a nivel de salud pública, a nivel de salud de la comunidad, a nivel de que ustedes tienen la experiencia en su casa con alguien de papá o mamá, o de los tíos que tengan enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares. Uno de los nutrientes que se trabaja mucho es limitar el consumo de grasas. Entonces si yo tengo un paciente, le voy a decir, no, mire, usted no, antes decían, usted no vuelva a comer croissant, porque es un producto de panadería que tiene mucha grasa, pero si hoy día me ofrecen ese producto croissant, pero con una grasa especial, que ya la misma industria también está abordando estos temas y dándonos soluciones, con una grasa donde primero no hay grasas trans, segundo, la grasa saturada está controlada, tercero, la mezcla que hago con las harinas, donde puedo poner un poquito, no harina totalmente refinada, sino trabajo harina integral, hace que sea un producto entre comillas más saludable, sin catalogar al otro como malo, el croissant tradicional, sino que para especialmente, para ese grupo de población, que tiene ya una enfermedad establecida, como la enfermedad cardiovascular, o quiere prevenir la enfermedad cardiovascular, porque tiene un componente hereditario fuerte, entonces pues voy a tener el croissant, no tradicional, pero sí lo voy a poder tener bajo en grasa, y alto en fibra dietaria, cuando ya trabajamos con harinas integrales. Voy a pasar al tema de los azúcares, que también ha sido una controversia muy grande, ya durante los últimos 40 años se ha trabajado muchísimo, y por eso mismo eso ha despertado el interés de desarrollar sustitutos del azúcar, que son los edulcorantes no calóricos. Hay mucha evidencia de que el azúcar en exceso hace daño, lo han llamado hasta, puede llegar a ser un veneno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No excedernos en el azúcar, y como parte del grupo integral, porque yo los considero, tanto a los gastrónomos como al panadero, al pastelero lo considero, parte de mi equipo de trabajo, para que me ayude con los pacientes a que cumplan las dietas, con los planes alimentarios. Entonces es, mire, tenemos que trabajar productos donde podamos reducir el azúcar. Hemos tenido la experiencia y hay publicaciones sobre que si yo utilizo ciertas sustancias naturales, como es la vainilla, y logro trabajar reducciones de azúcar hasta el 50% con esencias de vainilla, o la vainillina, especialmente la natural, haciendo unas preparaciones especiales, haciendo unas mezclas especiales, para poder reducir un postre de tres leches, puede reducir la cantidad de azúcares. En una torta de zanahoria, puede reducir los azúcares. Entonces, sí se pueden lograr hacer reducciones de azúcares. También, lo mismo, como les digo, con los edulcorantes no calóricos. Tenemos edulcorantes no calóricos que también, no sé si hayan leído sobre eso, pero también hay muchos cuestionamientos si son o no son saludables. Como les digo, todo en exceso o en déficit puede llegar a ser daño. Entonces, si hay un exceso de consumo de edulcorantes, pues puede llegar a ser daño. Pero lo que se sabe tradicionalmente es que se vienen aplicando los diferentes edulcorantes. Pueden ser manejados, especialmente, pues, voy a hablar de la stevia, que es de origen natural, es de origen de una planta, que da un sabor dulce característico. Nunca va a ser igual del azúcar. Eso sí, tenemos que partir de ahí. Pero ahí es donde viene la creatividad y la investigación de los pasteleros. Bueno, ¿cómo mezclo esto para que me sepa lo más parecido al azúcar, que me dé los volúmenes que necesito o que cambie un poco o que haga una nueva creación de un producto? Porque nunca va a ser igual. El azúcar sí es la base de muchas preparaciones y lo que buscamos es cómo reducir. Y si no logramos reducir la cantidad de azúcar en una preparación, sí podemos tener una solución. ¿Cómo modulo una presentación, una poción para que sea apetitosa, pero que sea en menor cantidad, para que no haya tanto azúcar? Entonces, hay mucho por trabajar desde la panadería y la pastelería en este tema para ofrecerle a ese consumidor con necesidades especiales en salud que pueda tener la satisfacción de comercio con un buen postre, con un buen pan, con una buena pastelería, pero con ciertas características. El otro tema que también se maneja desde el punto de vista salud-nutrición es el tema de la sal sólida, la sal de mesa, el carbonato de sodio, el polvo de hornear, que están manejados en panadería y pastelería. Entonces, es otro de los ingredientes que desde el punto de vista salud de la comunidad de salud pública hay que disminuirlo, hay que reducirlo. Entonces, también hoy día se recomienda hacer cierto tipo de técnicas culinarias para poder lograr ese mismo efecto que tiene, por decir, el polvo de hornear, pero como a través de unas técnicas de preparación poder lograr el mismo efecto o sustituirlo con otras sustancias como es, en vez de ser cloruro de sodio, que es la sal, sea cloruro de potasio. Entonces, eso también la industria de alimentos nos ofrece ciertos ingredientes que nos ayudan a lograr este efecto. Como les digo, estos son lo que se llaman los nutrientes críticos. Resumo, la grasa trans, la grasa saturada especialmente, el total de la grasa consumida en una preparación, el azúcar y el sodio. Antes se hablaba que el colesterol había que controlar, entonces ahí venían los pobres huevos, que también es un ingrediente muy básico o muy importante dentro de la panadera de pastelería. Pero desde hace tres años de Paracá, las publicaciones internacionales y las agencias a nivel internacional de salud ya dijeron, mire, el culpable del colesterol alto en los individuos no es el colesterol y menos el colesterol del huevo. Entonces, el huevo ya salió de ser un nutriente crítico, entonces podemos trabajar un poco tranquilos en el caso del huevo que es fuente de colesterol, podemos trabajarlo perfectamente desde la panadera de la pastelería pero como les digo, no todo en exceso hace daño como todo en déficit también hace daño. Y me queda por compartirles que cuando uno orienta a un paciente, a un individuo, a un grupo, porque yo hago educación nutricional con comunidades, pues con grupos especiales, cuando uno les dice, mire, es que comerse un pan, muchos panes, hay muchos, pero panes bien hechos, tenemos que buscarlos, tenemos que buscar un buen pastelero, un buen panadero para que lograr un pan que sea rico. Y cuando se logra, uno que mira, o como que mira desde el punto de vista del consumidor, la textura, el aroma, la presentación de eso, la forma como yo me lo puedo coger y esa textura que me da en las manos y todo ese conjunto se integra y esa respuesta o esa experiencia que logro al consumirlo. Entonces, por eso creo que es bien importante y comparto la filosofía y el enfoque que el programa de Panadería Pastelería de LSI tiene, porque logra entender que no solamente es ser un buen panadero pastelero el que produce, sino que el que también impacta a ese consumidor y cuida, tiene ese compromiso de cuidarlo o contribuir a cuidar esa parte de salud. Aunque sabemos pues que cada uno como consumidor tenemos nuestra propia responsabilidad desde esa conciencia de alimentar cómo poder lograr llegar a cumplir pues el objetivo que es conservar la vida, estar saludables durante todos los años de vida que tengamos. entonces por eso me agrada y participar en esto. Les cuento que desde el área médica y desde el área de los grupos de soporte nutricional ya sea hospitalario como a nivel de consultas particulares o de empresas prestadoras de salud, hoy día se reconoce ya al gastrónomo como parte integral de los grupos de trabajo y es así que muchos nutricionistas han venido terminando estudiando gastronomía o muchos gastrónomos terminan estudiando nutrición porque ven que son dos áreas del conocimiento totalmente aliadas. En el tema de panadería y pastelería pues lo veo mucho más oportuno cómo nos aliamos para realmente uno y se los digo muy abiertamente yo tengo ciertas panaderías o ciertas pastelerías que le digo mire vaya ya porque ya consigue el cheesecake que es sin azúcar y es seguro y trabaja con un queso crema que es más bajo en grasa y eso le va a ayudar para su salud entonces si se puede hacer panaderías que le diría saludable responsable con nuestras comunidades para mi en el caso del área de la salud para nuestros pacientes o para nuestros programas de prevención y promoción en la salud entonces a eso es lo que quería compartirles y pues hablamos Lili si te parecen las preguntas para poder escucharnos y compartir Lili Bueno yo abrí mi chat y no vamos a esperar si encontramos a ver Consuelito ¿me escuchas? Consuelito ¿me escuchas? Lili ¿tienes preguntas? no sé si el que es el máster está teniendo preguntas no puedo no puedo encender mi no puedo si yo te estoy escuchando pero no veo si me liberan para mirar en el chat las preguntas ¿sabes qué me parecía pertinente o súper importante también Consuelo un poco el tema de las porciones porque yo creo que muchas veces como que lo que tú decías uno tiene que ser muy consciente de qué alimentos selecciono durante todo mi día y no tanto para saber cuántas calorías me estoy comiendo o no bueno quería finalizar o conversar con ustedes para mí uno de los países referentes en pastelería que está trabajando este concepto fuertemente es España hay una asociación que se llama UAS que comparte el concepto de trabajo profesional de la salud pero también hay gastrónomos panaderos paseleros que están involucrados en el desarrollo de planes alimentarios y ya empiezan a ver establecimientos donde le ofrecen a uno esta participación de crear alimentación de pastelería saludable aunque como les digo se considera todo lo que se produce saludable dependiendo el consumidor cuáles son sus necesidades desde el punto de vista de salud bueno aquí ya tengo una pregunta que me dice que me gustaría saber por qué los alimentos tienen gluten ok en general le voy a poner el ejemplo especialmente de la harina de trigo la harina de trigo para tiene dentro de su semilla de su grano tiene una proteína que se llama el gluten y es el que ayuda a dar el volumen ayuda a darle el volumen de la masa en panadería entonces ese gluten hay ciertos individuos que a través o nacen o a través de su historia de vida y de salud hay una reacción alérgica a saber utilizar esta proteína en el intestino entonces es lo que se llama intolerancia al gluten o alergia al gluten y se les prohíbe entonces por eso nos toca buscar diferentes alternativas a sustituir la línea de trigo para que no cause los malestares en el intestino y que trabajan otros creo que Lidia ha tenido experiencia en desarrollar productos de panadería y pastelería libres de gluten o disminuir una mayor cantidad de esta componente proteica del trigo para poder usar las necesidades de un individuo ¿me escuchas? sí yo te estoy escuchando ok me encantaría que tocaras también el tema de las porciones me parece que es súper relevante porque uno yo creo que uno tampoco puede llevar la mente a estar digamos por ejemplo como con el conteo de las calorías pero uno sí puede definir qué alimentos quiero durante toda mi rutina del día y darme esos pequeños gustos que finalmente también me van a aportar lo que tú decías no solamente a nivel emocional sino a nivel nutricional y no hay por qué decir que un producto de pastelería por ejemplo tú lo decías muy bien yo he llegado a desarrollar por ejemplo tortas sin harina de trigo y las he reemplazado por avena una mezcla de por ejemplo polvo de avena con polvo de almendras y bajándoles un poco también la grasa porque tengo la grasa del fruto seco entonces uno va logrando como combinaciones digamos un poco para ese público que tiene esas necesidades específicas que son intolerantes al gluten pero yo creo que también es muy importante el tema de la porción porque o sea si yo me como una porción no sé desayuné súper bien y luego al almuerzo me tomé un ajiaco con todo y luego me voy a comer el megapostre pues creo que ahí también es donde donde tenemos un problema donde realmente no estamos siendo conscientes de las decisiones que estamos tomando cada día para alimentarnos ok sí me parece muy bueno que hagas ese énfasis porque usualmente después de una buena almuerzo una buena cena como ponías el ejemplo un buen ajiaco un sancocho o una un buen asado pues uno siempre dice oiga me hace falta el dulcecito pero entonces a veces no medimos y damos porciones demasiado grandes es decir yo ya he tenido un almuerzo copioso pues como le voy a meter algo más grande ahí es donde tenemos que empezar a definir la porción pero también tenemos que saber esa porción a quién va a dirigir y le voy a poner un ejemplo de experiencia de vida que hemos tenido el manejo de la miloja voy a poner el ejemplo porque es uno de los postres o se sirve como postre al finalizar de almuerzo con mucho en las empresas donde manejan operarios porque es un postre que gusta mucho hemos sabido cuando uno trabaja con la industria de alimentos y con la industria de aquellos servicios de alimentos para para grandes para gente que trabaja en fábricas la miloja es uno de los postres más vendidos así como decir el bocadillo con queso que es lo más sencillo y lo más fácil pero la miloja que es bien elaborada desde el punto de vista de la pastelería entonces hay personas que encima de un almuerzo la miloja es de 35 gramos o 40 gramos la porción es pequeña ¿por qué? porque acabo de almorzar pero si es la miloja para irse a tomarse con una bebida a las 4 de la tarde tranquilo sin habiendo tenido un espacio o después de haber hecho una actividad física pues una miloja una miloja seguramente en un salón de té en una cafetería pues ya no va a ser de 35 gramos sino va a ser de 80 a 100 gramos entonces depende para la porción yo para qué población la voy a dirigir voy a definir mi porción y desde el punto de vista de nutrición y de los planes alimentarios que elaboramos si recomendamos los postres porque si esa gratificación de haber comido sanamente haber comido saludablemente entonces que la recomendación que nosotros damos búsquese un postre que ojalá le ofrezca sabor color texturas variadas porque el postre va a ser el cierre de esa comida y si ustedes hacen el ejercicio de recordar que me comí hace 8 días en el almuerzo del domingo hace 8 días que celebramos alguna actividad usualmente empieza una corta por el último consumo y lo que estuvo más rico si fue un buen postre se acuerdan de qué tipo de postre fue pero si no fue un postre bueno no se van a acordar muy bien entonces el postre es el cierre de una gran comida o de la comida que se haya hecho pero el postre significa más allá de lo que me comí porque en la mente se recuerda muy fácil entonces usualmente tenemos que mirar cuando ofrecemos un postre el tamaño de la porción entonces eso es fundamental y siempre tener muy en cuenta que es como integrarlo dentro de ese almuerzo si vemos que es un almuerzo que está con altos niveles de grasa voy a poner un sancocho con aguacate con todos esos componentes que son grasos yo no puedo dar un postre digamos tres leches o un postre con merengue fresas crema fresas con crema o un merengón porque es cargar mucho la grasa doy un postre mucho más fresco más de fruta más suavecito como una tarta de manzana algo así entonces es empezar a entender cuál es la carga nutricional que se sirvió pero también cómo cierro eso sin ser exagerado en el tamaño de la porción para que digan uy qué rico postre sino que no me tiene el nivel de azúcar que me haga sentir estoy muy hostigante sino al contrario una porción moderada hasta a veces como les ponía el ejemplo de la miloja puede ser hasta mucho más pequeña que lo que tradicionalmente me como en un refrigerio en la tarde lo mismo pongamos para niños a los niños uno va y mira a veces le sirven en los restaurantes y eso es una una alternativa que afortunadamente se está implementando el postre el mismo tamaño para todos no tiene que haber tamaños para los niños porque los niños merecen que se les sirva de acuerdo a los niños porque si no se lo come el niño se lo termina comiendo los papás y eso no es sano ni para los papás porque si no se vuelve la mamá caneca entonces el postre tiene que ser tener ese grado de importancia así como tiene la entrada el plato fuerte tiene la importancia el postre también tiene la importancia entonces ahí la porción es bien importante definirla para poderla entrar de integrarla dentro de esa servida de una de las comidas y si es un postre como hacer trufas o aquellos cositas que nos queremos gratificar se recomienda que siempre sean pequeñas porciones no he dicho que sean que el consumidor defina diga me quiero gratificar pero no llenar y comer con ansiedad pero ya les digo la responsabilidad de que ese postre o la porción la defina define el panadero y pastelero la define pero quien se come el gran tamaño o el tamaño responsable es el individuo pero si que el individuo encuentre en la oferta que da el pastelero y panadero encuentre la variedad y se adapte a mis necesidades creo que ahí es donde tenemos que trabajar integralmente de cuáles son las necesidades de ese consumidor cuál es la desde el punto de vista de la producción que tengo que producir para adaptarme y realmente ser beneficioso y no que la gente vamos cuando uno trabaja con grupos de como les digo como lo que llaman tradicionalmente casinos o servicios de alimentos para empresas no le digan a uno uy no es que quede tan lleno y por la tarde no puedo tener la productividad que tenía en la mañana entonces le empiezan a llamar la atención oiga mire usted tiene que revisar porque está muy grasoso las comidas de pronto no están grasosas las comidas lo que pasa es que se unió muchos componentes grasos de los diferentes platos y hace que el almuerzo tenga un nivel de grasa alto y hace que haya una respuesta del organismo que lo ponga en un estado de menor productividad entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado por eso es tan importante conocer los ingredientes los alimentos los procesos y como bien decía Liliana esa porción que es bien importante establecer y otro tema que yo también considero súper relevante es lo que implica un estilo de vida saludable porque es que un estilo de vida saludable tiene muchas más cosas alrededor donde obviamente hay una parte fundamental que es esa relación consciente con lo que yo estoy comiendo para que yo pueda desarrollar todas mis actividades diarias pero también hay un tema de vida saludable que involucra muchas más cosas que van a tener un impacto en la salud si mira hoy día por la organización mundial de la salud se define estilo de vida saludable cuando las actividades que hace el ser humano van todas conducidas a que mantenga el estado de vida que mantenga la salud en forma estable y que es tener salud es no tener una enfermedad no pero tampoco tener niveles de estrés porque el nivel de estrés se define como el no saber adaptarse rápidamente a los cambios y incluyen tres o hace una triada es el estado de salud en general orgánico fisiológico orgánico la actividad física que hace el individuo y la alimentación esa es la triada para definir estilos de vida saludables o una vida saludable y dentro de esa alimentación saludable como les decía no solamente es que yo cumpla con los requerimientos de proteínas grasas carbohidratos vitaminas minerales nutricionalmente esté adecuado sino que también me cause ese efecto emocional positivo de comer placenteramente porque ya está demostrado que yo puedo decirle o formular la mejor dieta y decir mire con esto usted baja 20 kilos en 6 meses y va a estar bien pero si yo lo pongo a comer insípido nada de azúcares no vuelvo a probar el azúcar entonces le quito los postres no vuelvo a comerme harina de trigo o coma mensualmente una harina todo al vapor la persona llega a un punto en que no me va a cumplir y por eso fracasan las dietas dietas así no se maneja por eso como les decía al principio hoy día se maneja lo que se llama alimentación consciente se parte del momento al momento de lo que significa la experiencia de comer de ese individuo que está construida con base a esas creencias que ha venido formando a través de su vida y se tiene que replantear voy a poner el ejemplo si a mí desde pequeña me enseñaron o me criaron con el concepto de que si te portas bien te doy dulce pues cuando adulto voy a me voy a autoconsentir y siempre voy a comer y puedo llegar a comer en exceso de los azúcares no porque el azúcar sea malo sino por mi comportamiento de que yo me crie con una creencia que se vuelven creencias limitantes que hacen efectos negativos sobre la salud lo mismo la sal prácticas como antes de probar yo ya estoy utilizando un salero poniéndole sal a la comida eso está mal primero pruebo para poder controlar los azúcares perdón para poder controlar la sal en los alimentos primero pruebo entonces por eso es necesario que empecemos a tomar esa conciencia y el otro tema es la parte de actividad física hemos dicho uno debe el hombre ha sido creado para ser activo no sedentario entonces también uno tiene que pongamos desde el punto de vista de la panadería y pastelería usualmente uno combina lo que es la panadería y la pastelería con bebidas entonces como crear bebidas refrescantes pero bien presentadas utilizar mucho los vegetales las frutas las frutas las hierbas las especias para poder sazonar y hacer placenteros los sabores y poder así controlar y dar gratificaciones y dar efectos positivos al organismo me refiero a utilizar la hierba buena la canela como les decía la vainilla es un tranquilizante que se tiene dentro de las dietas tranquilizantes entonces todo eso me ayuda a que logre ese estado de vida saludable un estilo de vida saludable solamente es ah no es que yo tengo acceso a comer o tengo acceso a hacer actividad física sino como lo estoy haciendo y como me vuelvo consciente de ese día a día que todos los días es algo que hacemos todos los días comemos todos los días disfrutamos de la vida pero todos los días comemos entonces como lo estamos haciendo y como integramos como les vuelvo a repetir no hay alimento ni bueno ni malo no hay un postre que yo diga no es que ese postre es malo no es malo sí si no está construido para mis necesidades nutricionales voy a poner ahora que pongamos el ejemplo que hay muchos productos de pastelería que utilizan arequipe entonces no es lo mismo usar grandes cantidades de arequipe que se han oiga ese postre está cargado de azúcares pero entonces si sé que es así la porción como tiene que ser si es una porción pequeña depende donde va a ir ubicado ese postre como lo recomiendo a mi usuario como le digo mire si usted va a tener una cena de tal cosa ok ese postre puede ir acompañado esa cena puede ir acompañado de este postre entonces por eso hay que ser integral y ser creativo y desarrollar y contribuir a esta parte que es fundamental para todos porque si no lo hacemos la salud nos está costando demasiada plata para cubrir esas necesidades de estar más sano en cada uno de los individuos en cada una de nuestras familias pongamos les comento que Liliana hizo la introducción en este periodo de COVID-19 los estudios a nivel mundial demuestran que este este encerramiento hizo que si no nos refugiáramos en las casas y la obesidad se disparó especialmente en los niños porque no van a la escuela porque no van a estudiar a los colegios a sus instituciones educativas y hace que el niño entonces sea muy sedentario y porque y la mamá trabajando también desde casa entonces ¿cuál es lo más fácil y gratificante? darles un dulce y acalicen no hay que pensar bueno ¿qué tipo de postre? ¿dónde pido en una buena pastelería que me ayuden a cuidar a mi familia? entonces la oportunidad yo la veo toda para ustedes pero en esa forma que inconciban hoy día el quehacer del panadero y del pastelero cómo se integran a una sociedad que tiene unas necesidades específicas no sé si alguien de nuestros participantes quiere hacer alguna pregunta si la sociedad yo hablé de la asociación española de barcelona entonces es la asociación de gastronomía y nutrición ellos la tienen como one pero uno escribe asociación de gastronomía y nutrición y alimentación saludable y te salen en un buscador te sale fácilmente encontrar la página bueno debemos un par de segunditos más a ver si hay alguna otra pregunta bueno yo aquí mientras me hacen otra pregunta quería decirles también porque una de las principales enfermedades que hay en el mundo y en Colombia es la parte de las enfermedades del corazón las enfermedades especialmente la hipertensión y lo primero que le quitan a un paciente es bájeles la sal y se me olvidó mencionarles que me parece muy pertinente y oportuno es que no solamente es bajar la sal o quitarla en algún momento y especialmente pongamos en aquellos panes que hacemos con algún grado de sal es como podemos utilizar las hierbas las especias para poder sazonar y bajar el consumo del nivel de sal que estemos utilizando y como les decía una de las recomendaciones que se hace a nivel mundial desde la organización mundial de la salud de las diferentes asociaciones científicas a nivel internacional y nacional es el salero no utilizar el salero en mesa sino a no ser que la persona pruebe y diga ok me hace falta sal así mismo pues es invitarlos a que en la parte de pastelería de sal como integran ciertas especies y para eso en la página del ministerio de salud ya hay una guía en la cual le dicen a uno de acuerdo a los productos de acuerdo a las diferentes categorías de producción de alimentos arroces carnes hay postres hay salsas le dicen a uno mire hay una ya hay estudios donde me demuestran que ciertas estas ciertas especias o estas ciertas frutas se combinan más con las carnes o con el arroz o con el pan para hacer panes con especias entonces ahí es invitarlos a también a que exploren y como bien lo decía Liliana es investigar es crear es volverse supremamente avidosos y en búsqueda y curiosos en búsqueda de buscar de dar solución a las necesidades que tengamos como país pero también reconocer la tradición de nuestra cocina colombiana y buscar lo mejor para poder lograr la salud de todos porque es que esto nos involucra y es responsabilidad y es compromiso de todos Sí, exacto y es un poco ver que finalmente quien decide que se come en casa pues son los adultos son las madres o sea uno no puede culpar a un niño de su dinámica y su relación con los alimentos porque pues finalmente somos los padres los que estamos dando esa guía y somos en cierta parte los responsables de crear una relación muy sana con los alimentos bueno pues si no tenemos más preguntas muchísimas gracias Consuelito por haber estado aquí por por aportarnos de todos tus conocimientos de toda tu experiencia muchísimas gracias a todo el público y cualquier inquietud que tengan adicional aquí estamos el equipo de de admisiones yo en la parte académica cualquier inquietud adicional que tengan aquí estaremos para ustedes no sé si si Juan ¿viste algo más? ¿tenemos alguna otra duda por ahí? no profe en el momento no tenemos más preguntas o inquietudes en el chat de antemano nuevamente les agradecemos a todos su asistencia y su puntualidad por compartir ese espacio con nosotros liderado por el programa de pastelería y panadería nuestra compañera Lina Meneses tiene una información de cierre por parte del equipo de admisiones para para compartirles a todos ustedes muchas gracias Juan bueno a todos nuestros participantes también de parte del área de admisiones agradecerles de antemano por haberse conectado y compartido este espacio con nosotros de parte del área de admisiones pues para este momento estamos haciendo una convocatoria muy especial para el inicio de clases de enero 18 del próximo año no sé si las personas que se encuentran conectadas tengan información acerca de el título la titulación igual es que se manejan pero si quisiera rápidamente pues contextualizarlos y brindarles ciertos beneficios actualmente nuestro programa se titula a nivel de técnico profesional en pastelería y panadería cuenta con una formación de un año y ese año se divide en tres periodos cuatrimestrales que quiere decir que acá con nosotros en el SI ustedes cada cuatro meses manejan un periodo académico o de formación el costo de inversión que se está manejando al año 2020 para este programa por periodo es de 5 millones 800 mil pesos en este momento dado a la convocatoria que estamos haciendo para el próximo año tenemos unos beneficios muy importantes y es uno si ustedes deciden hacer su proceso antes del 30 de noviembre van a poder conservar esos valores 2020 y sobre esos valores vamos a tener un 10% de beneficio lo que nos dará un costo para el periodo de 5 millones 220 mil pesos pero sobre ese valor también vamos a manejar el abono de la inscripción esto que quiere decir que previo al proceso de matrícula o costo cuatrimestral que les estoy mencionando hay una inscripción de 317 mil 200 pesos en este caso ustedes no van a generar este pago y este pago se va a condonar a el valor con beneficio eso quiere decir que por todo el proceso vamos a hacer una inversión de 4 millones 900 2 mil 800 este valor lo voy a copiar en el chat para que ustedes lo recuerden y en el momento debido si están interesados en verificar o tener una profundización acerca del proceso o como mencionó nuestra directora de programa tal vez hacer algunos énfasis en contenidos o técnicas del programa pues podemos hacer una asesoría un poco más personalizada de acuerdo durante la conexión estuve compartiendo un link de acceso directo al whatsapp también nuevamente lo voy a compartir para aquellas personas que pues han sentido alguna motivación en cuanto a la temática de información primaria o del área de adhesiones y se puedan poner en contacto con nosotros ya dando cierre pues les agradezco mucho nuevamente el haber asistido y quedo muy atenta para cualquier pregunta adicional muchas gracias muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta tarde de hoy feliz noche para todos gracias al equipo de LCI y gracias a Consulito por haber estado acá y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos hasta la próxima y gracias a todos Gracias.